Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sean todos muy bienvenidos. Amigos, la CIA se reunió en secreto con el presidente de Ucrania y le advirtió sobre los próximos planes militares de Rusia. El jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos hizo hincapié en la necesidad de urgencia en el campo de batalla y reconoció que la ayuda de Washington a Kiev será más difícil de conseguir. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, William Burns, se reunió en secreto con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para advertirle sobre los planes militares de Rusia en las próximas semanas y meses. El director Burns viajó a Kiev, donde se reunió con sus homólogos de los servicios de inteligencia ucranianos, así como con el presidente Zelensky, y reforzó nuestro continuo apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa, declaró un funcionario estadounidense. Y con relación a esta noticia mis amigos, también te contamos que, Musk advierte que el suministro de armas a Ucrania conducirá a una escalada peligrosa. El empresario Elon Musk comentó los supuestos planes de Estados Unidos de enviar a Ucrania armas con las que. Y advirtió que dicho escenario provocaría una escalada que afectaría a todo el mundo. Según expertos, Washington cree que el suministro de las nuevas armas reforzaría la posición de Kiev en unas posibles negociaciones con Moscú. Y es aquí donde yo me pregunto mis amigos, y si se equivocan esos expertos, ¿qué pasaría? Regálame tú también tu parecer, gracias. La viceportavoz del Pentágono, Sabrina Sin, recalcó en rueda de prensa que Crimea es parte soberana de Ucrania, y que Kiev tiene derecho a recuperarla con cualquier medio que pueda y con cualquier arma que esté usando. Al ser preguntada sobre si Estados Unidos ayudaría militarmente en caso de una operación en la península, Sin aseveró que Washington estará con Ucrania todo el tiempo que haga falta. Y tú dime qué opinas, ¿será que Putin se queda tranquilo sin hacer nada?